Aquí en Alochapín. Hola amigos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están mi gente? Buenas. De todo corazón. Hola Karina. Es muy bonita y hermosa. Ahí está la Uchi. Hola amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? La abejita. Hola amigos. Ay no. Qué pecado. ¿Qué le está haciendo a la niña? La va a golpear. Yo la más chiquita. Estamos sacando gas. Por ser yo la más chiquita. Me quieren quitar mis dedos. Yo no. Enano. ¿Hasta morado me queda ahí? Sí mire. Miren morado me queda ahí. Es de manchado. Miren rojo. Ya me salía sangre. Y ese ni fue de dedo. Ya el dolor se le pasa para el otro lado. Él se me está saliendo en la tripa. Es cierto. Vamos. Ah aquí también está Ceci y está Marta Lidia. Hola amigos. Ya está Don Romario. Furacán Tiñor. Él anda buscando sus chapulines dice. ¿Qué eres? ¿Son los chapulines? Nada. Ay 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 ay. Hormigas. Hijo de la se te subieron las hormigas Lucho. Bueno. ¿Qué va a ser el día de hoy? Vamos a ir ahí a entrar a la ayuda Romero. ¿Dónde? Primero. ¿O va a venir primero? Voy a entrar aquí primero. Va. ¿Hay ayuda aquí? Aquí y allá. Por eso yo decía que hay un poquito. Vaya después de aquí vamos allá. Vaya vamos. Hay un poquito. Entonces hay un fondo todavía pendiente con la Dairi y con Lucho va. Yes. ¿Y con Miguel? Mil. Am yes. María de Boston mandó mil quetzales. ¿Y para ellos? Para ellos. Ok. ¿Y con Dairi hay como dos? Dos mil seiscientos setenta y nueve. ¿Todos esos nombres ya se mencionaron? Conmigo hay 768 de parte de Huehuetenango. Casi los cuatro mil. Yes. Más de cuatro mil va. No. Y con eso nosotros vamos a... Sí, como cuatro mil y algo. Ajá. Comprar toda la lámina de arriba hasta siquiera. Y unos tus y volver el Nailo nuevo. ¿Ves? ¿Es un final está peor? Sí, porque no da el presupuesto para... No da el presupuesto para... Ajá. Nailo. Y solo estoy tomando medidas. ¿Van pues? Nailo. Sí. Y de igual manera voy a aprovechar a hacer una entrega. Muy bien. Muy bien, Dairi. ¿Aca o allá? La de allá. Ya vino la muchacha. Ya, ya. Buenas. Buenas, doña Eve. Buenas, doña Eve. Buenas. Buenas, doña Eve. Beli. Ah, mire, ya fue la otra. Acá ya fue la Dairi. ¿Para qué será? Para el relleno de Beli. Hola, doña Eve. ¿Para qué, Beli? Voy allá. Porque no pongas el Dairi normal, pues. ¿Ah? Así que no está abiertito. Ya. Esa es la que a mí me da. Sí, siento que... No me puedo enfocar en ella, si, Beli. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene así? Porque no está nomás. Muy abierto. ¿Qué tiene? Mi mamá así me ponía cuando era chiquito. Ah, corazón. Corazón camina uno así, ¿va? No, no tiene nada que ver. ¿En todo? No, el Dairi puede poder como sea abierto, de cabeza, como usted quiera. Ah, ¿no? De cabeza se le va a ir la sangre. De cabeza se le va a ir la cabeza. La mollerita. Ajá. ¿Qué le cae la mollerita? No, pero si hay unos... Se le da la mollerita a la cabeza. Hay unos caladores que así se abren los niños. Así vengan a los niños. ¿Qué tal, Evelyn? ¿Cómo está? Aquí algo triste. ¿Se dice por qué? Ayer se murió mi hermano. ¿Por qué no los vamos a enterrar? Tuvimos ocho días para allá. Y hasta hoy vine en mi casa. Ay, lo sentimos mucho. Ay, doña Evelyn, no sabíamos nada de eso. Yo hoy no iba a venir, pero tenía que venir a traer en mi casa, como mi esposo ayer se vino. ¿Y de qué no los vamos a enterrar? ¿Y de qué no los vamos a enterrar? Es como ella es de la diabética. Como le salió un grano, ya no aguantó su dolor. Le dio un parrio cariaco. Sí, gracias a Dios. Diosito lindo sabrá por qué se lo dio porque ella no supiera acompañarle su... Estuve más allá en la casa. Hasta ahora me presenté en mi casa, digamos, ocho días hoy que tengo que me fui para allá sin ella. ¿Solo su esposo se quedó acá? Sí, ayer vino y me dijo mi hermana anda a la casa. Yo voy ahí, le dije, ¿cómo está mi casa? Le dije, ¿tengo que traer un poco de ropa? Le dije, vaya, le dije, mi hermana hoy lo fuimos a enterrar. Ella es muy bien. ¿Qué es lo cierto, doña Evelyn? Sí. Qué tristeza perder una familia, pero créanme, señor, que ahorita estoy que... todo el día no he comido, no he dormido, no he nada. Sí. Mis hermanas no me querían dejar venir, pero lamentablemente yo tuve que venir. Aquí está mi casa, está mi hogar también. Por todo eran, ¿qué? Cuatro mujeres, ahorita solo tres quedaron. Mis hermanas, la más pequeña que me sigue y la grande, la que está en la casa. Sí. ¿Cómo está el gordo? Ahí está creciendo, mire. Hola, gordo. Sudando está porque se acaba de levantar. Hola, dígame. ¿Estás durmiendo? Sí. Piénsale. Hola, dígale. ¿Qué? Este siempre es serio, Evelyn. ¿No te reís? ¿Reíste? Un peliscón dijo mi hermano. No. Ay, 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 ay. Mejor me arreglar. ¿Verdad? Papi, yo no soy feo. No, 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 no. No, mi amor. No, mi amor. Ay, tan lindo. Ya me arreglé. Cuando dijo que era feo. No, yo no le dije feo a él. Yo no soy feo, dijo usted. bien soy feo que lo hice llorar al pobre siempre que vengo llora solo me mire y empieza a llorar porque será que cuando uno se le acerca a los niños se puede darle gracia y llora porque la sangre es muy pesada para él es cierto y porque es pesada porque uno como come mucha grasa y después uno pesa mucho es de roma pues si pero cuando hay distinto sonríe tal vez la diary no come mucha grasa no ella suena es pesada por eso ella pesa como 80 libras ay no doña Evely le va a hacer una entrega a la diary aquí ay si si entonces a eso venía nos parece que la encontramos usted esta vez hasta ahora viene de parte de quien? señora de pueblo esto viene de parte de señora de puebla si si es de un estado que se llama puebla del mexico ay son 300 mensales ay gracias que Dios lo bendiga no tengo como pagarle que estoy pasando un momento muy difícil que Dios lo bendiga y que Dios lo provee ese centavito gracias que no tengo palabras que decir gracias y su esposo? anda vendiendo el carga teléfono carga? si el mismo número que carga es 36 yo lo apunte otra vez ajá 36 18 82 74 mire pues lo que pasa es que nosotros veníamos acá porque queríamos este no pues sembrar el que sea un tubo allá un tubo acá un tubo aquí y poner el que sea lámina arriba y el que sea un nylon alrededor así porque como no hay suficiente fondo a usted para poderle poner lámina alrededor si si pues esta bien porque ah que mire pues mi esposa no se que expone disculpe la palabra mi esposo decía por ejemplo que esa lámina que sea esa rota la ponemos atrás y y la y la que mire del aire no es por mentir mire para que no dura o lo rompe ajá el aire eso le iba a decir que que dispone usted yo voy a quitar toda esa lámina vieja y rellenar al aire que dispongo yo ah que dispongo yo si? que dice usted yo no dispongo de nada yo iba a quitar esa lámina y poner así porque mire digamos por el aire pues como lo rompe mucho ajá mire ese es la hidro nuevo pero mire como esta es nuevo como cuántos veces tiene? jajaja hace poco hace dos meses Ah no tarda mucho entonces? No, no tarda, por eso le decía pues que mi hijo estaba pensando y los otros iban a quitar esas láminas iban a rellenarlos pues como el aire pues... Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a tener los tubos los vamos a sembrar nosotros, uno aquí y uno por aquí y uno por aquí y uno por allá y uno por allá El baile del tubo tu Y bueno, y nosotros lo que vamos a hacer es solo poner el techo de arriba Ah ya Va, el techo de arriba ya para los lados no nos va a alcanzar el fondo Vamos a ver como estamos y le voy a contar como que día, si se puede mañana o por sábado No, mañana no, porque mañana es domingo y mañana me voy de fiesta Uchi mire pues Para que hoy, oye, oye, oye Para que hoy agir los patojos ¿Oyeron? Qué pecado Que se diga la música Nos van a dejar Váyanse de vacaciones Ah, no te da vuelta Jajaja La tecluma de ahí Ok, ahí está, para todos ya escucharlo Pues... Pues... Si... Entonces le pego una llamadita a mi esposo o le digo que... Dígale que me llame, que no me pegue Jajaja Jajaja Entonces, este, mire pues... Lo que pasa es que nosotros en cualquier momento vamos a venir Va entonces... ¿Usted toda esta semana va a estar aquí o usted se va a ir a algún lado? Yo, yo me voy a meter a dios... El martes quizás voy a subir solo un rato y regreso Ah, bueno Pero no sé que es cuáles, usted no dice que están para esta semana, no he echado Mira, pues usted... Yo voy a salir hasta dormir Comente a su esposo, nosotros si vamos a venir aquí va a ser tipo 8 de la mañana O 7 de la mañana Ajá Como él quería saber como para... Si para que él se quede en la casa pues para un día antes Ok, que tiene el número de él? Vos Ok Entonces le vamos a llamar a ver si responde también Bien, él ahorita le acaba de llamar, le dije mira ya vinieron los muchachos andaste para la casa pues Ahorita le llamó Y es que yo le llamé, le dije que ahorita acaba de venir... Llegando estoy en la casa Ay vaya y como llegaste bien como mis hermanas me vinieron a dejar Me viene que fuera tiempo que mire a usted a la muchacha le miran... Puedes pulsar el patojito Será que no llora? ¡eshí, jají, 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 jají. Ay, este Antony Ay, esta el chillón ¿Ahorita como se acaba de levantar por eso está así? Anthony 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 Hola dígame Ay, no lo puedo hablar Hola, dígale mi amor Pues sí Pues sí Solo quiero tomar una medida, solo para ver cuánto tiene el cuadrito. No, aquí afuera. Ay, mi cariño. Yo solo, dale para allá, va para allá. Por ahí me hace miedo. ¿Qué pasa? La canchita, si le gusta. A ver si se veía, es tipo, ¿tú? Seis metros. Tienes seis metros. Ahora, este, voy a jalar para allá, Angelino. ¿No quieres caer? ¿Se te tupan acá? Acá se agarran. Vamos a pedir para aquí. No, perdón. No, no, mira nada. No, mira nada. Hoy te veo nada. Ay. Ay, tan chido. ¿Qué? Hola, Ariel. Hola, Ariel. ¿Hola? No, no le saca uno nada. ¿Es bien serio? ¿Viera usted? Sí, va. Sí, es bien serio. Hola, Ariel. ¿Cuánto es su mamá? Ahí está su mamá Seis Sí, gracias Seis cinco Nosotros contamos apenas con un poco de presupuesto con los nombres que habíamos mencionado antes Pero lo que vamos a hacer nosotros es que en que sea el techo le vamos a dejar compuesto Pero ya no vamos a utilizar sus orcones ya porque eso no sirve Vamos a tener unos tubitos de cemento, los vamos a meter en la tierra Y ahí solo dejamos los tubos puestos Y vamos a dejar el puesto de la lámina de la costanera que lleva aquí Y alrededor de que sea un nylon como usted dice o de esas láminas viejas Porque como nosotros tenemos como vamos a ver Cuatro mil de chales Entonces con cuatro mil de chales, imagina la lámina está un poco carísima Un poco caro Y los tubos y todo eso y el trabajo Entonces, aunque sea eso va y si alguna persona nos ve por allá y nos ayuda con un lío de lámina O unas dos, tres láminas, lo que sea pues Ya le venimos a poner que sea de una por una, por una, por una, por una, por una Haga cuenta aquí más o menos el miércoles O no, Pedro Tal vez martes, ponganle, más o menos entre martes o miércoles, ya dos días Porque los potes se van a sembrar Y ellos hay que dejarlo que se sequen Bueno, seguimos Bueno, seguimos Seguimos aquí con Con el, con el siguiente video ¿Por qué? ¿O el mismo es? El mismo Ah, es que se cortó No se cortó No se cortó, vos lo cortaste Jajaja Este, Hernán, te voy a leer Es solo pedacitos más para los de entrega Pues, yo la sigo, yo lo conozco Jajaja Yo lo conozco Aquí, no solo se puede echarle el resistor al video y se pega Ok Miren un buen escubillo para hacer escoba Es escubillo Si, para hacer escoba Buenas tardes Buenas tardes, permiso Permiso Del otro lado Si, tiene candado Ah, tiene candado Ah, yo no sabía que del otro lado me estaba diciendo Ah, bueno ¿Y a dónde está el candado? Muchas gracias Ah, ya entendí Ya entendí que ahí viene Con permiso Con permiso Buenas tardes, con permiso Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Salomón Buenas tardes Salomón Buenas tardes ¿Qué tal don Salomón? ¿Cómo ha estado? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Ay, cuidado Buenas tardes Si, ya te voy a decir más Ay Se le voy a decir más Bueno, buena día Es doña Tía de Blanca Es tía de Blanca Y don Salomón Entonces también muchas gracias a la señora de Puebla Si Ahí corté el video yo por 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 pausar Por error Por ahí lo pega Romayo con Con goma y con Spermón Con resistol No hay ningún problema Muchas gracias a la persona de Puebla Entonces a la señora de Puebla Así es Y también yo le agradezco grandemente Por la confianza que ha tenido hacia Hacia mí Y pues que Dios me la bendiga muchísimo Ya que ella Este mandó una cantidad de Tres mil quetzales Tres mil y resto Y me dijo que estuviera repartiendo así 150 Ella me dijo las personas Y hay unas víveres Y así pues Que Dios me la bendiga demasiado Ah, muy bien Que Dios me la bendiga la señora de Puebla Entonces Nos vamos a ver el siguiente video chicos Hoy sí Hoy sí Hasta la próxima Hasta siempre Adiós Adiós